La guerra de los sexos Hombre, mujeres La guerra de los sexos ¡Amilia! Dios siempre quiere y nosotros también Bueno, llega el momento de El laberinto ¿Quién va a ganar? Las damas, las bellas O nosotros, los machos ¡Los hombres! Viviana, como ella se entiende muy bien Con los caninos Pues ella está ahí Con los perritos invitados de hoy Vamos a conocerlos Vivita, amor Dime, yo estoy aquí extasiada Porque hoy tenemos Hay unos perros maravillosos Ven acá, Apucho Ramón Ven acá, miren esta cosa Que tiene apenas tres meses Vean Apucho Ramón Conozcan Apucho Esto es un muñeco Un muñeco Ingles Macho Que apenas tiene ¿Cuánto? Tres meses Este precioso animal Bienvenido Bueno Este muñeco Que ustedes ven acá Se llama Dino Hola, mi cielito Es un Strauss Macho Y tiene cuatro años Cuatro años Bienvenido Dino Vamos a conocer de inmediato A Matute Aquí está Matute Es un bulldog Macho también Dos añitos de edad Bienvenido Matute Estás precioso Mi amor Benito Benito Ven acá Benito Un schnauzer Macho Tres años Puro macho Vino hoy a este programa Puro macho Además todos están Uy perfumaditos Y arregladitos Aquí tenemos a Pietro Macho Tres años Dos años Tiene Pietro Un schnauzer También Bienvenido Mi amor Están nerviosos Y terminamos con la única princesa que tenemos hoy participando Que es princesa Una pudel toy Hembra Un año y medio Bienvenido Ay Dios Se tienen aquí aturdida todo este poco de señores ¿Verdad? Se parece a ti Tranquila Tranquila Mujeres al poder Mujeres al poder Mujeres al poder Tú tranquila Bueno me voy contigo Winston Que debe ser un bulldog Bueno Ve que esta gincana El equipo que no creen menos tiempo el encuentro entre el perro y su bello Gana Además habrá un perrito campeón El que será coronado y se le entregará por supuesto su medalla El que lo haga en el menor tiempo posible es el que va a ganar Esta es la gincana que más me gusta ¿Qué perrita te gustaría? Si tú fueses una perrita ¿Qué perrita te gustaría? ¿De qué raza? Una golden retriever Ah muy bella ¿Verdad que sí? Yo tengo dos golden retriever ¿O qué más? O una Una lassi Como dice Una coli También O una pastorcita alemán Ah una pastorcita alemán ¿Y tú serías qué? Yo sería No sé ¿Qué dices tú? Uno de la calle seguramente Ah Ah Bernardo Pero quiero decir una cosa Bernardo y Bianca Quiero decirles una cosa Los de la calle los Cacri son bellísimos Ah muy bien Gracias mi amor Ven Además Los de la calle siempre terminan con la princesa Ay que verdad La damos y nos damos A la princesa le encanta el de la calle Ah Esto es verdad Bueno Comenzamos nosotros la princesa No hay que tirar el dado Chicas Quieres hacer trampa todo el tiempo Ay yo sí Ya la tira Va volando ¡Ah! 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 ¡Corre! 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 Bueno arranquemos que después que aquí les cogemos ustedes ahí, por favor a ver Benito Benito aquí Benito aquí Benito, vamos con Benito Benito, Benito Benito, ya va, espérate Benito autoridad señora Vivian autoridad por favor, que supervise a los hombres autoridad que no haga trampa no, hágalo usted, yo explico dos llaves y advertimos que quien haga trampa será sancionado con 30 segundos explíquese otra vez que no entendieron serán sancionados tanto los hombres como las mujeres intervienen a los animales con 30 segundos intervienen a los animales intervienen sería meterse dentro del laberinto y golpear dentro del laberinto y afuera también lo pueden hacer tiempo en pantalla y decimos que para los sexos ¡Benito! 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 Pedido. Benito. 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 Corre. Lo dicen 47 segundos. Estuve conversando con Benito y parece que fue amenazado. fue amenazado por las mujeres para que no fuese hasta su bella lo amenazaron a las mujeres ¿será que amenace a Benito dándole besitos? yo no veo que eso sea una amenaza porque a ella le estaba agradeciendo cariñito cuando lo tocó allá, viste dice así como le hago a todos ustedes y le quito el poder nosotros vamos creo que Benito es mía princesa princesa princesa, en honor a nosotros por supuesto princesa, princesa 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 yo le agradezco a ustedes que se retiren de acá Luis, suéltame allá ha sentado el tiempo está en pantalla no, pero no, pero ¡autoridad! el autorismo no hace de trampa ¿quién fue en pantalla? ¿quién no lo ha hecho? princesa 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 ¡Autoridad! ¡Princesa, un risótomo! ¡Autoridad! Lo hizo en 25 segundos. ¡Autoridad! Le escucho, señora Viviana. Estaban llamando a Princesa allá, autoridad. ¡Autoridad! Señora Viviana, la mesa técnica está evaluando todo. Pero ¿qué está evaluando? Si hay trampa al final, el resultado será dado. Con disanción. Ok, vamos, vamos a empezar. ¡Mucho Ramón, chicos! ¡Mucho Ramón! ¡Que seas amigo de mi perro, Rey! ¡Mucho Ramón, que seas amigo de mi perro, Rey! Aquí soy chismosa, aquí soy chismosa, porque ustedes son muchos blancosos. ¡Vamos con Cucho! ¡Vale, ven con Cucho, pues! ¡A donde tú quieras! ¡Tiempo en pantalla! ¡Cierra de los sexos! ¿Dónde está Bebé, Cucho? ¡Cuchito Ramón, que es el término! ¡Cucho, Cucho Ramón! ¡Cucho! ¡Cucho, Pucho! ¡Cucho Ramón! ¡Eso es un bebé de tres meses! ¡Eso, señora Viviana! ¡Eso es un bebé de tres meses! ¡Cucho! ¡Dónde está Cuchito! ¡Cucho! ¡Eso es un muñequito! ¡Cucho! ¡Cucho Ramón! ¡Lo hizo en veintisiete segundos! ¡Pucho! ¡Pucho, Pucho, Pucho! ¡Lo hizo muy bien, muy bien! ¡Mire, señora autoridad! ¡La señoreta Vivita, Vivita! ¡Ella que está aquí! ¡Esta que está aquí! ¡Estaba saboteando, hablando! ¡Mientras el pobre Pucho hacía su recorrido! ¡Alárgate! ¡No puede ser, chico! ¡No se preocupe, señor Vallenito! ¡Vamos con... ¡Vino! ¡Vino! ¡No vino! ¡Vino o no vino? ¡Vino! 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 ¡Vino a Pedro y Pablo! ¡Ok! ¡Mira, Dino! ¡Dino! ¡Yo los quiero alejados de aquí! ¡Que te tengo un risotto, papá! ¡Ojo! ¡Resulta y Claudio se me van con las muchachas allá! ¡Es la otra otra! ¡Es la otra otra! ¡Señores, tengan consideración conmigo que estoy embarazada! ¡Bien, pues, pantalla! ¡Y decimos... ¡Guerra de los sexos! ¡Dino! 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 ¡ Dino, ven papito, ven Dino, 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 Dino No, no juego así. Autoridad. Autoridad. Señora Viviana, le escucho. Si el perro, la macota, está tratando de escuchar a su amo que está del otro lado y lo llaman por el otro lado, lo confunden y no va. Un poco más de respeto a las macotas, por favor. No, no, no. Señor Vallenilla. Señor Vallenilla. No, señor. Atención. Le da 30 segundos de baja a los hombres. Señor Vallenilla, queda advertido si vuelve a decirlo. 30 segundos. No, advertido. La mesa técnica ha decidido. Continúa el juego. Gracias. ¡Masute! 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 ¡MATUTE! ¡MATUTE! ¡Dale, está llamando Matute! ¡Dale, llama Matute! Matute, Matute, Matute ¿Quién quiere Matute, vale? ¡MATUTE! ¡MATUTE! ¿No lo puedo decir yo? ¡Soy imponesta! ¡MATUTE! ¡MATUTE, ven! ¡MATUTE! 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 ¡Ven, vamos, vamos! ¡MATUTE, ven! ¡MATUTE! ¡MATUTE! a todos a todos a todos rápido que el caballo de los banditos. Vámonos, vámonos. No hizo 35 segundos. ¡No, Matute! ¡Matute! 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 ¡Ay, qué es esto! ¿Qué te ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Cuando usted quiera No, cuando usted quiere su mesa técnica La pica Cuando usted quiera La pica Silencio, por favor Es por los animales Silencio Silencio, voy a portarme como siempre Silencio los animales Quierran los sexos Quierran los sexos Pietro, Pietro Pietro, Pietro, ven Pietro Pietro, ven, ven Pietro, Pietro, Pietro Pietro, pietro, pietro Pietro, 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 pietro No vale Lo hice 16 segundos Lo hicimos ni una pizca de guía Ni una pizca de guía Pietro, 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 pietro Quiero ver que es Pietro duro Pietro, 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 pietro Imitando Imitándonos a nosotros Imitándonos a nosotros No me pasas 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 Porque la trampa La trampa La trampa sale La trampa sale Mira, yo estoy diciendo No eres que pietro duro ¿Por qué? La trampa sale Vamos a ver Autoridad Toma, toma, toma Autoridad, saque ahí los cómputos No, no, no te conviene que sume porque te van a sumar 30 No Y 30 son 60 de pura trampa No, usted ni llegó No, usted ni llegó ¿Autoridad? ¿Qué es verdad, señor? Autoridad Atención ¡Oh, mi autoridad! El resultado final es el siguiente Los hombres acumularon un minuto cuarenta y nueve segundos en total Pero usted sumó bien A ver Pero las mujeres Las muñecas, las princesas Acumularon un minuto cuarenta y un segundos Y se llevan las dos llaves ¿Qué calculadora es esa? ¿Qué calculadora es esa? ¿De dónde la sacaste? ¿Y atención? ¿De dónde sacaste la calculadora? Porque el mérito ganador es Pietro Con 16 segundos La trampa sale La trampa sale Muy mal No La trampa sale, señores No, claro que sí llegó Toma dos y lleva tres Ambióticos Por las barbas de mi padre Vente Pietro aquí, cariño Acá, ven Vente, campeón Venga para ponerle un color linda Eso Mujeres al poder 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 Está bien, está bien Hola, mi querido Sí, tú ganaste Tu ganaste Claro que sí Ganaste ¡Eres un campeón! ¡Eres un campeón! ¡Ya venimos, señores! ¡Adiós!